Una vez más, queremos presentarles una iniciativa transversal, y me explico con lo de la transversalidad. Hemos conseguido en los últimos años que las distintas acciones que se lleven a cabo por parte del grupo de gobierno no sean acciones aisladas, sino que sean acciones que indistintamente del área de la cual nazcan puedan tener una acción que permita implicar a otras áreas de otra distinta gestión. Hoy nos encontramos en la presentación de una campaña en contra de la violencia machista, una campaña en la que tengo que agradecer y felicitar a esos encuentros juveniles que se celebran a través del área de juventud, representada hoy por el compañero, por el concejal José David, y que representa a esos jóvenes hoy con nosotros en esta mesa, Diego González. Ellos han tenido la oportunidad de exponer, de plantear iniciativas, y hemos llegado a la siguiente conclusión. En este posavasos les voy a mostrar cuál es la idea, utilizando la margarita como elemento central, una campaña que es ¿me quiere o no me quiere? Creo que todos hemos jugado a deshojar la margarita, todos hemos jugado a ese ¿me quiere o no me quiere? Bueno, pues nosotros hemos llevado a cabo una iniciativa, creo que con bastante imaginación, muy atractiva, que lo que pretende es implicar a toda la ciudadanía para que de una vez por todas esa lacra social podamos combatirla, para que de una vez por todas esa lacra social no siga penetrando en nuestra sociedad. Y es verdad que hoy pues estamos de nuevo de enhorabuena, una muestra más de esa transversalidad que mencionaba el señor alcalde, de ese compromiso social de esta casa, de esa apuesta firme por la educación en valores, por esa defensa de los derechos humanos, y en definitiva por ese fondo educativo que creemos oportuno, que tiene que velar en todas y cada una de las acciones que planteemos. Bueno, hoy nos encontramos en concreto en el lanzamiento de esta campaña ¿Por qué me quiere? ¿Por qué no me quiere? Bajo esa imagen de la margarita, que el alcalde ya explicaba muy bien esa analogía, pues que tradicionalmente hemos utilizado. Una iniciativa que nace en el año 2016, nos tendríamos que emplazar a ese anual, a ese encuentro de jóvenes anual que desarrollamos en Buenavista del Norte, justamente en el albergue de Bólico, donde ya se planteaba una actividad donde cada uno de los integrantes, Diego que hoy nos acompaña, estaba en ese entonces, planteaba la construcción de su margarita individual, para no quedarnos simplemente en esa analogía de por qué me quiere o no me quiere y dejarlo al azar, a la suerte, sino indagar realmente en cuál debe ser la base que gestione esa toma de decisiones. Además, paralelamente a una necesidad que ya existía, una necesidad transmitida por los centros educativos del municipio, donde se detectaba ya un alto índice de problemas relacionales entre los jóvenes, donde ya se veían situaciones de desigualdad. Bajo esa premisa, bajo esa base, surge la necesidad. Esta concejalía se pone a trabajar y a través de esa potente herramienta, esa unidad didáctica de educación en valores, que desarrollamos en los cuatro centros de educación secundaria del municipio, se potenció esta iniciativa y fueron ya los propios jóvenes, los que habían estado en ese encuentro anterior, los que empiezan a potenciarla y los que empiezan también a poner puntos en común para elaborar la margarita final que hoy nos acompaña. Bueno, creo que hablo en nombre de todos los jóvenes, chicos y chicas que hemos participado en este proyecto, cuando digo lo que voy a comentar ahora, que es un poco cómo empezó toda la idea de estas señales, que ahora es un proyecto final, pero que nació siendo la idea de un grupo de jóvenes comunes, que simplemente fuimos a un encuentro y se nos ofreció la oportunidad de poder cambiar algo y decidimos empezar con nuestras propias ideas, pues forjar algo que hoy es una gran victoria, sobre todo para los ideales que queremos transmitir. Cuando se nos presenta la idea de que los jóvenes somos los que tenemos que cambiar las cosas, normalmente se nos suele hacer complicado, sobre todo cuando pensamos que no tenemos los medios para poder llegar a un medio social o podemos cambiar algo a gran escala. Entonces esto, la Casa de la Juventud siempre nos ofrece ese medio, ese puente que tenemos los jóvenes para llegar a maximizar un poco nuestros ideales y nada, nosotros simplemente pensamos en un girasol, pensamos simplemente en una flor y dijimos en sus pétalas vamos a poner los ideales y las ideas que tenemos todos nosotros. Y este proyecto, estos carteles, creo que lo especial que tienen es que es un reflejo de todo lo que los jóvenes piensan sobre la situación que estamos viviendo actualmente en nuestra sociedad. Nosotros simplemente fuimos poniendo cosas que pensábamos, jóvenes de muchos lugares del municipio, jóvenes de muchas edades diferentes, fueron plasmando sus experiencias en algo que ahora es un proyecto y que es algo que podemos estar orgullosos. Y simplemente se nos hace como un gran paso que nos puede servir para dentro de poco seguir haciendo nuevos proyectos y con la experiencia de haber hecho estos carteles, simplemente reflexionar sobre ellos y empezar a hacer proyectos no solo más ambiciosos, sino también que nos puedas ayudar, porque a fin de cuentas lo único que intentamos con esto es ayudar lo que nosotros creemos que son problemas que todos tenemos que vivir, por desgracia, en nuestra actual sociedad. Así que simplemente es eso.